¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente aquí a Fragancias en la Patagonia. Debo ser honesto con ustedes, hoy es mi día de cumpleaños. 7 de octubre, mi cumpleaños, la verdad que estoy súper contento y esa alegría con la cual me levanté hoy por este nuevo año de vida, que siempre hay que agradecer, también lo quise compartir y agradecer junto a ustedes. Y para agradecer a ustedes, qué mejor que traer un video que ustedes generalmente gustan, me piden, me hacen preguntas respecto de perfume, les traigo simplemente súper clonazos, super dupes de perfumes de lujo, perfumes más caros, festejando este cumpleaños y agradeciendo y compartiendo con ustedes en este día. Así que déjenme compartir con ustedes estas 10 opciones para divertirnos y traerles buenos consejos respecto a estos perfumazos que les traigo hoy. Partamos con el número 10, un perfume que recién estoy conociendo, que lo traje hace poquito en un video, es de La Tafa y se llama Art of Arabia número 1. Un perfume inspirado, que clona, clara y directamente a Imagination de Louis Vuitton. Perfume este, en este caso rico, fresco, muy especiadito, rico con unos cítricos, muy buenos. Representa muy bien la salida cítrica de Louis Vuitton. Yo creo que de todos los dupes que he probado es de los que mejor representa la salida cítrica, si es que no es mejor. Viene en camino uno de Al Jaramay que se llama Aqua Dubai, me viene en camino, así que también estaré integrándolo a la colección. Más adelante voy a adquirir otro de Games of Spades, creo que se llama. Pero este por ahora anda muy bien y lo traje también porque está presente en las tiendas de perfumería hoy día en Santiago. Anda, creo que lo viene oferta perfumes en $36,990 pesos, lo cual es un muy buen ofertón por un perfume rico. Si te gusta Imagination de Louis Vuitton, que es la tendencia de los perfumes de Louis Vuitton, este tiene que estar sin dudas en tu colección. Sigamos, ahora vamos a traer un perfume de Al Jaramay que se llama simplemente Al Jaramay Amberud Carbon Edition. Yo este perfume cuando la primera vez lo compré, lo compré a ciegas y pensé que iba a ser un dupe por el nombre de Prada Luna Rosa Carbón y no, estoy muy lejos de eso. Este perfume riquísimo de Al Jaramay, de esta línea Amberud que es muy buena, de mucha calidad. Es un perfume inspirado claramente en Green Irish Tweed de Creed. Con una variante muy interesante a mi juicio, porque creo que lo bueno de este perfume es que no intenta hacer la misma nota verde ni imitar el ámbar gris, donde siempre los clones de ese perfume se quedan cortos, sino que lo que este perfume hace es traer una versión más fría, más moderna, más limpia si se quiere, del ADN original, lo cual lo transforma en un perfume interesante, porque el ADN de Green Irish Tweed es un ADN donde normalmente decimos que es un perfume maduro y este es más juvenil, un poco parecido a lo que hizo Edgar Pastor con Kiss Me, I Am Irish. Algo parecido, una reinterpretación más usable, más juvenil, más de hoy. Interesante, con excelente duración este perfume. Amberud Carbon Edition, un perfume primavera-otoño, perfecto, como también lo es Green Irish Tweed. El que viene ahora es un perfume que yo espero que llegue a Chile, yo lo conseguí, no en Santiago, sino que acá en la zona franca de Punta Arenas, que llegó, todavía hay algunas botellas, este se llama King Fabulous de Emper. Este perfume, como te imaginarás, es un clonazo maravilloso de Fucking Fabulous de Tom Ford. Hasta ahora de los que he probado, tenía uno de Alhambra, de Maison Alhambra, y este, este es mucho mejor y mucho más parecido al aroma original. Se siente esa parte de almendra amarga, pero con un toque de fondo levemente dulce, que no sé qué es lo que le aporte ese dulzor, y ese cuero oscuro, quemado, interesante, que tiene esa fragancia, está muy bien acá. Duración 7 a 8 horas, en este caso, para invierno, para salidas nocturnas, mira, qué increíble que logran una vibra tan similar. Este yo lo compré en la zona franca en 38.990 pesos, en 40 dólares aproximadamente. Emper está llegando a Chile, si ves King Fabulous, si eres fan o quieres conocer Fucking Fabulous, aquí está el mejor clon del mercado, de verdad. Ya, siguiendo con esta línea de clonazos, uno que hace poco traje en el canal como sorpresa, como novedad, y aquí lo tenemos. Este perfume de Alhara Main, se llama The Thor Eco, el verde. The Thor Eco es un perfume que claramente se inspira en Haltane, de Parfums de Marly. Déjame decirte que está riquísimo, un perfume dulce, con un poco toques de oud, pero por sobre todo con un toque del corazón de praliné, que hacen que se mezcle todo este ADN de oud, estilo oud for greatness, oud for glory, oud for greatness en el original, oud for glory, todo. Esos clones que van por ese lado, pero por aquí con un toque más gourmand, más tranquilo, menos explosivo, más dulce. Con muy buena duración, este es uno de los mejores dupes que he probado durante este año. Lo he visto en Santiago en arroz de 30.000 pesos chilenos, lo cual es un gran precio, por un perfume buenísimo, la verdad. Esto no huele a nada sintético, está riquísimo si eres de la onda, oud for greatness. O si mejor aún conoces Haltane, aquí está su mejor cloro. Sigamos, el que viene es un perfume de Fragrance World, llamado simplemente Ace, el as de cartas, ¿no? Este perfume, Ace, es un perfume, te digo, maravilloso. Es un perfume que se inspira en un perfume obviamente más caro, como es By the Fireplace de Mason Margiela. Y este perfume es una interpretación deliciosa de esa fragancia, con toques deliciosos, tostados y dulces, acaramelados. Un perfume riquísimo, la verdad, que aporta muchísimo para este tipo de perfume cálido, invernal, nocturno, con buena duración. Hay uno de la tafa, que se llama Amir al Oud Intense Oud, que es bastante bueno, pero ese es mucho más ahumado y es un poco más difícil si se quiere. Este es un perfume mucho más agradable a la nariz, mucho más amable, si lo queremos llamar de esa forma. Y me encanta, Ace de Fragrance World, es un perfume que a lo menos tienes que probar. Es unisex claramente, es un perfume con 7-8 horas de duración también, buena proyección, rico tostado, muy, muy agradable. Vamos con los últimos 5, con el número 5, un perfume que no he traído mucho al canal, siendo que es uno de los mejores clones de su especie. En este caso te traigo uno de Ajmal, Ajmal es una gran marca y este se llama Evoque Silver Edition. Evoque Silver Edition es un perfume delicioso, que es idéntico, pero de verdad, el mejor dupe que existe de Pegasus de Parfum de Marley. Este perfume tiene toda esa parte igual almendrada, dulcecita, con esa vainilla maravillosa. Es un perfume que mezcla un poco una almendra, que puede tener unos toques amargos con esa vainilla cremosa. Es un perfume rico. A mí Pegasus de Parfum de Marley es uno de mis favoritos. Es uno poco reseñado, Pegasus es uno de los perfumes más valorados por la propia marca Parfum de Marley. Y en este caso su mejor dupe está acá, Evoque Silver Edition de Ajmal. Si lo puedes conseguir, es un riquísimo perfume, muy rico. Este lo compré en la zona franca. No sé qué tan conseguible está en el resto de Chile, pero es un gran, gran perfume. Sigamos con el número 4. Un perfume riquísimo de una marca que, como te dije el otro día, no lleva tanto tiempo en el mercado chileno, como es Aura. Y en este caso te traigo este que se llama Foresight. Foresight de Aura es un perfume, el verdecito. Este perfume está muy rico porque además es una muy buena recomendación, ya que se inspira en un perfume que anda muy de moda, como es God of Fire de Amber Lucas, creo que se llama la marca. Ese God of Fire que es una mixtura de frutas dulces, pero a la vez frescas, rico, con mucha potencia y aquí muy, pero muy bien replicado. Hay uno de Maison Alhambra que se llama Septer Malachite o Malachite, que se inspira en el mismo perfume, pero ese de Maison Alhambra no se consigue hoy día, está agotadísimo. Bueno, este es quizá más potente que el de Maison Alhambra y lo vi creo que en Aura es en $24.990 pesos. Así que, mira, trata de conseguirlo porque está riquísimo. Si te gustan estos perfumes frutales, unisex y poderosos, aquí tienes un excelente, excelente perfume. Vamos con el tercer lugar, también un perfume que se va a inspirar en uno de Louis Vuitton, de La Taffa, uno que no paro de recomendar y que vuelvo a recomendarlo porque hoy día bajó mucho de precio. Estoy hablando de Alkiam, la versión Gold, Alkiam Gold, aparte que la botella es preciosa, hermosa. Este es un perfume ya para narices un poquito más entrenadas, es un perfume con oud, con rosa, con cuero. Es un perfume rico, es un perfume elegante, aquí está más reforzado el cuero que el oud y es un perfume claramente que es un clon de Louis Vuitton, hombre nómade. Esto va por el mismo camino, nada más que es más acuerado y eso me gusta porque yo no soy tan fanático del oud muy fuerte. Ojo que hombre nómade de Louis Vuitton, siendo un perfume de la máxima calidad, extremadamente bueno, es un perfume que a mucha gente le puede parecer un poco agresivo porque el oud que tiene es bastante fuerte, es bastante oscuro. Este intenta llegar a eso pero se va más por un lado acuerado, es un poco más ligero, más suave si se quiere que el de Louis Vuitton. Me encanta este aroma, rico, lo bien ya ahora es en 26.000 y tantos pesos. O sea, está en su mejor precio desde que está en Chile, así que aprovecha si te gusta este tipo de perfume, si quieres experimentar con este tipo de perfumes elegantes, nocturnos, más para el frío eso sí, con excelente rendimiento, esto da 10 horas por lo menos, aquí tienes un excelente perfume. El que viene es un dupe que tenía ahí abandonado en mis muebles y el otro día lo volví a tener, lo volví a probar porque muchos me han preguntado, dame un dupe o dame una recomendación de un perfume que ya te voy a decir cuál es. Bueno, te presento primero el clon. Este se llama Killer Oud Revolution, Killer Oud Revolution. Este perfume de Paris Corner es un perfume que es un clon de Reflection Man de Amuage. Un perfume que me han preguntado muchos, hay clones. El único que conozco, clon de Reflection Man es este y fíjate que lo hace muy bien. El aroma te recuerda inmediatamente a Reflection Man. Ese aroma fresco, limpio y muy, muy floral, pero floral masculino. Reflection Man no es un perfume tan fácil. Yo creo que ningún perfume de Amuage lo es. Amuage es una casa donde ya hay que haber hecho un recorrido antes de empezar a probar a la loca sus perfumes. Y Reflection Man debe ser de lo más usable. Algunos lo han comparado con Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Algo de eso tiene, pero no es parecido, ni mucho menos. Es un perfume que no es fácil, pero si te gusta, esta es su mejor representación de Paris Corner. Creo que lo vi en una tienda en Santiago como en 25 mil pesos o 26 mil pesos. El mejor dupe de Reflection Man con una duración 5 o 6 horas no es ninguna maravilla, pero si quieres representar bien el aroma en situaciones elegantes, primavera-otoño, Killer Oud Revolution. Y terminamos con, para mí, el mejor clon hoy día de Creed Aventus. Yo sé que te he hablado mil veces de un montón de opciones y voy cambiando de opinión y lo reconozco. A veces cambiar de opinión es legítimo cuando la opinión está bien fundamentada. Y de los usos que he dado a todos los clones de Aventus últimamente, este es el que más vibra parecida me ha dado Aventus. Tanto por cómo rinde, por cómo huele. Y te hablo de Club de Nuit Intense Man, pero la versión Pure Parfum. La versión Pure Parfum. Esta versión en la caja suele tener la palabra Parfum o Pure Parfum. No es la límite de dicho, es la Pure Parfum o Parfum simplemente. No la O de Parfum, sino que la Parfum. Y es la botella la única que viene en una edición de 150 ml. Esa también es otra manera de identificar que es este el perfume correcto. ¿Por qué me gusta este? Porque me recuerda a los primeros batches de Club de Nuit Intense Man. Con el tiempo los Club de Nuit los fueron haciendo más oscuros, más ahumados, con menos potencia. Este es como en las primeras versiones, donde se siente mucho, mucho la piña. En buen equilibrio con la parte ahumada, sin que nada moleste tanto. Tiene la salida sintética limonada, esa que suele no gustar, la tiene. Pero en menor medida. Dura menos, se desenvuelve bien. Es bastante potente, bastante beast mode. Por eso me encanta. Este para mí es, hoy día, de todos los que tengo, el perfume que en desempeño, por cómo huele, de los clones árabes, por supuesto, es el que más se parece a Ventus. De todos los clones de Ventus, yo creo que el Esencia de Loebio o de Parfum es probablemente el que más se parezca a Ventus por calidad. Pero de los duds árabes, de todo lo que tengo, Club de Nuit, Intense Man, la versión Parfum, es el mejor y además es el que el día de mi cumpleaños voy a estar utilizando el día de hoy. Queridas y queridos, gracias por acompañarme. Gracias por compartir conmigo. De verdad quise compartir un poquito esta alegría con ustedes. En agradecimiento también al gran apoyo que ha tenido el canal. Cada vez que veo mis videos, veo la cantidad de visites, la cantidad de likes que tienen, sobre todo, la cantidad de likes es tremenda. Yo sencillamente nada más me rindo entre ustedes y les agradezco muchísimo todo el apoyo que me están dando día a día. Así que gracias de verdad. Espero seguir junto a ustedes mucho tiempo más y nos vemos pronto. Si les gustó el video, por favor, se me había olvidado, pónganle like. Los ven, compartidlo de siempre. Suscríbanse, vayan al Instagram. Yo voy a estar aquí para responderles sus inquietudes y siempre disponible a ustedes. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao.